el peso le gana al dólar gracias a mi ley llega a mil y no para de bajar bueno esto qué es mate con mote el canal hay gente ya dice no es que quiere vivir no sé la verdad pero bueno vamos a ver el vídeo hay un montón de vídeos por internet de mi ley es espectacular tengo tenía otro por ahí digo cuál ración o hay tantos hay tantísimos muchos no lo quieren ver otros sí pero bueno esto qué es tío cómo puede haber tanto odio de alguien que supuestamente quiere mejorar no está empeorando pues no lo sé no lo sé si supuestamente argentina estaba mal lo suyo es que se mejore no pero bueno el tema vamos a ver este vídeo por ahí la bomba del presidente de la nación fíjate lo que es el último punto si no erran la matemática verán la luz al final del camino y entenderán que pone tan nervioso a la casta bueno y si es por ahí la bomba se entiende donde voy o no el dólar bajo si es la baja del dólar más importante en 20 años 22 por ciento en un mes pues si pues somos todos pobres si es cierto la moneda que más se apreció en el último momento no es el peso es el peso un 25 por ciento de explicación técnica si hoy mi ley festejó en privado de que no hay más brecha también es técnico si querés un ratito lo explicamos prácticamente no hay brecha correcto pancho sino por favor corregime y el presidente de la nación se agarró de este dato si que seguramente a pablo le va a gustar y mucho está experto que sabe mucho sabe mucho de esto históricamente el circulante contra base contra pbi es del 9 por ciento la plata que anda dando vueltas contra todo lo que se produce digamos para simplificar históricamente del 9 por ciento hoy el circulante en argentina comparado con el pbi es del 3 por ciento apretón monetario total apretón monetario y esto es aspiradora licuadora motosierra y quizás más cerca de levantar el cepo aspiradora de peso cuando un producto escasea cuando un producto escasea se encarece entonces el peso se aprecia y el dólar se aprecia bueno a esto que veíamos además le agrego que por ejemplo la cotización del dólar hoy está a mil pesos por lo menos en este momento cuando están viendo el vídeo esto puede variar capaz la semana que viene pasa otra cosa pero digo estamos acostumbrados o estábamos perdón acostumbrados a que el dólar fue básicamente un activo financiero que no no paraba de subir en realidad está mal dicho era la depreciación del peso pero bueno coloquialmente se le dice así y que veamos ahora que el peso se está apreciando respecto al dólar no se puede creer o sea la moneda que el mismo mi ley decía que era basura que era emitida por los políticos chorros se está apreciando claro porque dejó de emitir porque si bien los análisis del banco central los que los publica en pdf todos los meses la base monetaria viene constante entonces entendamos también que lo que está pasando obviamente hay una repercusión que va a tardar meses por ejemplo el tema de la inflación y que eso se está viendo en los precios que lo seguimos viendo como es el pelado trebuch la gente la está pasando mal no no es que tipo esto está todo de no 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 pero se está logrando algo que es lo opuesto a lo que hizo alberto fernández alberto fernández dejó al banco central sin reservas destruyó a la gente destruyó a las empresas esta inflación hiperinflación todo lo que eso sabemos y que se vive día a día y ahora estamos empezando a ver reservas en el banco central un dólar que en realidad bueno un peso que se aprecia un dólar que está contenido una política monetaria económica que tiene una lógica que uno dice si sale esto mejora esto si pasa esto mejora esto otro cuando en realidad antes era como no sé alguien que está con alberto fernández era como alguien que quedó perdido en una isla y diciendo bueno me quedan no sé cinco paquetes de comida como para racionarlos en meses y sacrificándote no comiendo bueno eso era la política económica que tenía alberto destruir no comiendo dicen no no lo sé una pregunta en argentina había cartillas de razonamiento y de comida como en cuba llegó pasar eso pregunto y ver cómo destruir menos y ahora estamos viendo cómo se puede sumar cómo se puede mejorar la hora que me parece una locura y como decía el pelado o sea que el peso ha sido la que más le ganó al dólar a nivel mundial la que más apreció el peso argentino ya es que no lo puedo creer de todas maneras para aquel que se ilusione con qué buenísimo entonces queda el peso no claramente mi ley quiere eliminar al dólar pero también te vendían en su momento que la carne se iba a ir a 25 mil o 30 mil con mi ley están todos los recortes lo pueden buscar están nuevamente siendo publicados en twitter porque se está hablando de esto que el dólar si va a ir se acuerdan cuando la reta deshace un calculito ahí no porque el dólar se va a dar a 3.500 a 4.000 simila y 2 dolariza 5.000 hay un una nota de página 12 si mal no recuerdo diciendo que se iba a dar a 10.000 de la política online también diciendo que se iba a dar a 10.000 y tan mil mil hay planchadito hace días totalmente opuesto a lo que te querían vender a esta mentira que te querían decir y en el discurso que va a dar hoy que es algo que se viene hablando hace ya un par de días parecía ser que lo que va a hablar y que de hecho hice un vídeo ayer véanlo justo es el anterior a este así que vayan a verlo si quieren saber de qué hablar mi ley bien pero va a hablar sobre la libre competencia de monedas es un paso previo a la dolarización plena o sea es la decisión de absolutamente todos los ciudadanos argentinos de en qué moneda queremos hacer las transacciones yo te quiero cobrar en esto te quiero cobrar en aquello listo bueno obviamente la gente va a ir adoptando cada vez más el dólar entonces el siguiente paso va a ser una dolarización plena pero nos damos cuenta que se están dando cosas que parecían impensadas o sea hagan una encuesta a nivel mundial en cualquier país por lo menos bueno obviamente gente que sepa dónde queda y cómo era la economía argentina no gente random pero cualquier analista del mundo del mundo hagan le hubieran hecho la encuesta en julio agosto del dos mil veintitrés y se le hubieran preguntado si te parece que vamos a tener tres meses en los que el peso no pare de apreciarse y de ganarle terreno al dólar estuvieran dicho absolutamente todos no es imposible no existe no existe esa tendría que pasar algo mágico venir extraterrestres no sé bueno ahora está pasando ahora está pasando y esto obviamente porque también se tiene que entender mucha gente dice bueno el dólar a mí me salta en quemarita a mí el dólar no me sirve nada no amigo sí que te sirve sí claramente de hecho lo decía una pregunta una pregunta queréis que vuestro país se dolarice o no dólar sí o no dólar sí o no también un vídeo en el que hablaba de justamente de esto de la libre competencia de monedas y que lo que pretende mi ley o sea los sueldos de la gente de hecho ahora por las paritarias tendrían que empezar a subir y a medida que vayan subiendo se van o sea el sueldo de la gente va a ser medido en dólares más alto todas las mediciones de hecho se hacen en dólares lo hemos mostrado acá en el canal eso el dominio pongámosle de chile 450 mil 500 mil pesos que son más o menos perdón de dólares el de uruguay está en 550 creo dólares las mediciones hacen en dólares los precios nos gustan o mucha gente dice no pero acá producimos sí pero los precios son internacionales en todo el planeta acá habían dejado de ser internacionales porque te habían puesto sepo por todo lado de casi sepó por respirar en cualquier lado los precios son internacionales ustedes mismos me están viendo ahora de un dispositivo que una computadora hecha en argentina no con suerte fue ensamblada en argentina pero todos de afuera todo entonces los precios son internacionales la carne no la carne producida acá claro sí pero se exporta como todo entonces tiene empresa es un commodity tienen preco la soja todo tiene precio internacional pero la vida de la gente estaba complicada no por los precios porque los precios en todo expresados en algunos y admito que se fue que se dispararon eso sí pero el problema estaban siendo los sueldos o sea gran problema de el bolsillo del argentino promedio es su salario normalmente lo que sucedía lo que sucedió con alberto ferrández es que la gente entre por la inflación que te lo habían comiendo no sé ganabas por decirte algo el equivalente a 200 dólares después se había una devaluación y eran 150 dólares y después cuando venía una paritaria no eran 200 eran 180 y después te bajaba no a 150 140 y así es como que iban actualizando pero bajaba actualizaba bajaba actualizaba bajaba se queda el dólar planchado expresado en dólares tu sueldo va a tender a subir y los precios con la inflación van a tender a bajar porque la inflación se está desacelerando se ha hablado en 25 después un 20 ahora está algo más cercano entre el 10 y el 15 entonces si los precios empiezan a estabilizar y además llegan a un tope porque no pueden subir mucho más es como que no sé digo una tontería pero si un iphone vale 1500 dólares acá igual te lo pueden vender a cualquier precio eso lo sabemos pero nadie va a pagar 10 mil dólares por un iphone algunos ricos no algunos ricos sí pero vamos que a mí es que el iphone no me gusta es una mierda es un iphone es quien compra un iphone es que necesita un abrazo quieres que te abrace amigo mío te abrazo tranquilo ya está ya pasó ya pasó porque porque lo hacen por el cual la marca no porque sea bueno para qué quieres un teléfono dice es que es muy bueno en verdad no tanto hay otros que son igual de buenos pero valen mucho menos dinero y punto pero claro no llevan la manzanita no eso es postureo que si repito quieres otro abrazo venga ven aquí si yo te quiero tranquilo venga te acaricio venga ya está si yo si quieres sentirte querido yo te yo te quiero amigo mío es mi opinión también es una opinión mía al doble bueno pero la gente no va a pagar mucho más del doble y la comida está llegando a un límite no digo internacional pero si algo más parecido a lo que pasa en la región a precios que tenemos en los países al lado bolivia no sé en paraguay bueno es su límite está un poco ahí pero los sueldos de la gente van a empezar a subir porque ahí si no el límite está muy abajo o sea perdón el límite está muy arriba y los sueldos están muy abajo entonces expresados en dólares van a empezar a subir va a ser mañana no va a ser en un mes no pero esto tiene que empezar de hecho hay para el paritaria he visto un montón de actualizaciones que ya están volteando el millón de pesos en muchos rubros entonces se empezaría a dar este crecimiento miles bueno ser una recuperación en teoría hombre es que también cuando estás al límite de lo bajo supuestamente no que es que al final hablamos todo el rato de que argentina va mal va mal pues bueno no sé es que que no vivo ahí no puedo hablar encima este canal que es argentino que no se debería tener más apoyo la verdad 40 millones de argentinos y me ven 100 pero esto qué es tío esto qué es no se puede hablar al 100% porque no se vive ahí no tenemos la libertad muchas veces de hablar lo que queremos y no debería ser así no entonces por eso muchas veces es importante vuestros comentarios lo que vosotros opináis en los vídeos no yo sólo para redes sociales a veces me fijo más en los comentarios que en el vídeo no para ver qué para confirmación del vídeo no bueno si es que se puede mejorar cuando cuando algo está muy bajo o supuestamente muy bajo rápidamente se mejora no rápidamente es fácil no es fácil simplemente hay que hacer recortes hay que echar a bueno yo es que el tema funcionario es que es un cáncer eso de la sociedad yo lo eliminaría cuánta gente a lo mejor lleva 20 años en un sitio siendo funcionario del gobierno y ya no vale para nada se ha acomodado tanto que no vale un policía de un policía que de repente está gordísimo y de esto cómo me va a defender ese policía si es que está gordísimo o sea pues cuídate y si no pues búsqueda trabajo macho o enfermeras o doctores que ya no tienen vocación ya lo y un error suyo puede ser muy malo y eso es dinero para el gobierno o sea del gobierno y el dinero y el gobierno no existe no es un ente no es nada el gobierno no es nada el gobierno es el dinero de la gente y la gente no recibe su dinero ellos pagan por algo y no lo reciben eso se llama democracia poder del pueblo una palabra griega poder del pueblo aquí mi perro haciendo ruido que pesa y no democracias pero si no democracia es votar y que ese gobierno haga lo que quiera no es que hoy ese gobierno ha hecho unas promesas no las cumple pues el pueblo dice oye vete a la verga y poder echarlo en cualquier momento no no fácilmente pero si en plan con algún juicio y tal y que oye cogiendo firma yo que sé y que un gente preparada legalmente diga vale estás incumpliendo lo que prometiste yo que sé cosas así y que se vayan a la mierda incluso si se cometen delitos a la cárcel pero eso pasa eso no pasa porque no es una democracia porque el pueblo no tiene el poder le hacen esto creo que lo dijo stalin no no me hagáis caso buscarlo por internet no me hagáis caso pero creo que lo dijo stalin o uno de estos no dice dijeron si votar valiese para algo si votar valiese para algo no se votaría vale no se votaría no 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 creo que no es que cuántos partidos cuántos gobiernos del mundo han sido votados y no han valido una mierda pero cuántos y gobiernos que han valido algo alguno habrá se supo por estadística alguno habrá en verdad quien entra en política la mayoría que entra en política lo entra para tener poder y dinero buscar el currículum de estos políticos que se meten en al gobierno de los países del mundo no son todos empresarios ricos que no hay tan dinero solo más poder o sea no son gente que viene desde abajo incluso a lo mejor esa es hasta peor esa gente es hasta peor esa gente es hasta peor pero bueno no suelen venir desde arriba por ejemplo el che que vara el che que era muy famoso en argentina y muchos hay muchos gays con la bandera del che y el che mataba gays los fusilaba y al final acabó muerto creo que en bolivia el che no acabaron harto del artísimo pero qué os pasa chicos qué le pasa al mundo tanta incultura tenemos capacidad de leer millones de libros aprender de gente sabia y no paro de ver gente analfabeta inculta no saben nada de historia de economía de sociedad de historia la historia dirás es aburrida es que la historia es aprenderse como es el ser humano como que es capaz de ser humano en las buenas y las malas cuando estudia cuando no estudia eso es la historia cuando cuando le atacan cuando no cuando se unen cuando se separan pero como no tienes ni puta idea de dónde vive ni siquiera vale pues es lo que pasa es lo que pasa y encima la gente se cree que la que no estudia con capacidad de opinar lo que él quiera y que su opinión fuera ley fuera ley tu opinión vale una mierda porque eres un analfabeto y punto vale no sé si mi ley es la salvación pero por el mundo todo el mundo mira a Argentina pero no para mal sino para bien madre mía mi perra tiene el celo y me está dando un coñazo venga quédate nos vemos chicos chau 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 Gracias.